Ahora me miras a los ojos y en silencio que yo estoy hablando Tengo el ego que me escuchas y te enciendo el son modo activado Vuelvamente blanco te quedaste sin decir ni una palabra En el rato que marcaba ese abuzón con ella me encontraba Ahora me ven en doble de contento Voy perfumando con mi esencia otro cuerpo cien por ciento a cien por ciento No tengo nada que decir cero rencor ya no te guardo sentimientos Guardé mi pecho por bastante tiempo preferí siempre guardar silencio Oh 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 Tantas maldades que ni te enteraste Pero siempre hubo señales Y hasta Facebook como amiga la tenías Me lo mencionaste Mejor se lo dejé a tus amigas Pa' que ellas todo te cuenten Que con ella ver la serie sin la serie Eso es punto y aparte Ahora que estoy en doble de contento Voy a tomarme unos tragos de tequila Porque sé que lo merezco Y si la moneta que pregunta hace nueve meses le contesto Lo que guardaba en mi pecho era esto Y por fin te lo presento Oh 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 Gracias por ver el video.